My heart make it get to the blue world that I see Someday we will lose No, ok, Naruto es muy bueno como para parodiarlo, por eso nunca lo he hecho Tomaría bastante trabajo y esfuerzo y tendría que hacer la película completa si es que la hago Y tendría que hacerla correctamente, así que no Y dejen de pedirla, no voy a hacerla ¿Cómo sería si lo hiciera? El dolor que trae la soledad no se compara con nada ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser el que es diferente? La gente me mira como si fuera algún tipo de monstruo Pero un día me notarán Seguiré peleando, seguiré avanzando Me convertiré en el próximo Hokage ¡De veras! Porque ese es mi camino, Ninja Naruto, eso suena bien, pero solo queríamos saber qué vamos a comer Ah, bueno... Algunas veces como ramen y otras veces arroz No veo ni mierda, Neji, usa tu jutsu ¡Bien, Kuga! ¿Pero qué haces? Te lastimas tu vista Toma ¡Wow! ¡No! 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 Hasta que nos volvemos a encontrar... Naruto Lástima que este sea... Tu fin... ¡Kagemane no jutsu! ¡No! No se usa laC dünya Esforo estás ensuciando el piso ¿Será que puedes dejar de comer?... ¿De esa manera...? ¡No! Asi está bien Podemos esconder las migajas debajo del piso ¡Kyajibunchi no Jutsu! ¡Garuto! ¡Sasuke! ¡Garuto! ¡Sasuke! ¡Garuto! ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¿Goku? ¿Qué haces aquí? La verdad, no estoy seguro Pero yo puedo volar ¿Qué? ¡Sanuke! ¡Garuto! Creo que podría ser una parodia en forma de trailer Nah, mucho trabajo ¡Sí!